En este año 2024, Yucatán se ha destacado una vez más como un faro de democracia y principios sólidos en México. A pesar de los desafíos y las dinámicas políticas cambiantes, este estado ha demostrado la importancia de la participación ciudadana y el compromiso con valores democráticos. La sociedad yucateca, conocida por su vigilancia y activismo, ha sido un ejemplo a seguir, inspirando a otras regiones del país a adoptar una postura más activa en sus procesos democráticos. La política en Yucatán ha sido testigo de una competencia vigorosa entre diferentes partidos, lo que ha llevado a la implementación de políticas que realmente benefician a la comunidad. Más allá de las afiliaciones partidarias, lo que resalta es el compromiso compartido de los funcionarios públicos con el desarrollo y bienestar de Yucatán. Ejemplos de esto se ven en la repetición de funcionarios que han demostrado un desempeño excepcional, independientemente del partido en el poder, en áreas críticas como el desarrollo económico y la seguridad pública. El estado ha logrado importantes avances en infraestructura y desarrollo económico, destacándose por su seguridad, crecimiento económico y riqueza cultural y educativa. Mérida, la capital del estado, ha sido reconocida como una de las ciudades más seguras de México y América Latina, una distinción que habla del ardo trabajo y la dedicación de sus habitantes y líderes. Este reconocimiento no solo refleja el ambiente seguro de la ciudad, sino que también subraya el potencial de Yucatán como un destino atractivo para el turismo, la inversión y la vida cotidiana. A pesar de los retos, como la necesidad de adaptarse a las realidades económicas cambiantes y garantizar la sostenibilidad de proyectos como el Tren Maya, Yucatán se mantiene firme en su camino hacia el progreso. La comunidad yucateca ha demostrado su capacidad para enfrentar estos desafíos con ingenio y determinación, buscando soluciones innovadoras que aseguren el bienestar a largo plazo de sus habitantes. El futuro de Yucatán se ve brillante, con una sociedad activa y comprometida que valora la democracia y trabaja unida por el mejoramiento de su estado. La historia de Yucatán en este 2024 es una inspiración para otros, demostrando que con principios sólidos, participación ciudadana y liderazgo efectivo, es posible superar cualquier desafío y construir un futuro prometedor para todos.